Volvemos a hablar ahora del conflicto en Medio Oriente. Se supo en las últimas horas de un ataque a un centro de refugiados en Palestina, en la franja de Gaza, donde ha llevado a que muchísimos ciudadanos de allí hayan tenido que ir a buscar y encontrar un nuevo lugar donde vivir. Esto se desarrolló en las últimas horas, cuando quedó una casa completamente destruida por un ataque aéreo israelí en campo de refugiados de Jabalía, en el norte de Gaza, el lunes. Los medios de Jamás dijeron que más de 30 personas murieron y decenas resultaron heridas. Y entre otro de los datos más resonantes, 12 casas fueron destruidas en este ataque. Un portavoz militar israelí dijo que el ejército aún estaba comprobando este informe que dio las cifras luego de esta última ofensiva.